Bueno, dadas las funciones f de x igual a 1 partido x y g de x igual a menos x más 5 medios dice que es boza su gráfico y el hombre recinto es cerrado entre ellas, calcula los puntos de corte y calcula el área del recinto Bueno, yo sé que esto es una hipérbola, esto es una recta Ahora estás así en la hipérbola, voy a calcular los puntos de corte, los puntos de corte donde los dos son iguales Y luego, una vez que calculo los puntos de corte entonces hago dibujito Pues ya sabiendo los puntos de corte sé donde la tengo que dibujar, para calcular el área que quiero, ¿vale? Aquí es como si fuera un 1, el mínimo de un vúltiplo es x, quedaría 1 igual a menos x cuadrado Uy no, he dicho x, 2x 2x entre x es 2, por 1 es 2, 2x entre 1, 2x por menos x es menos 2x cuadrado 2x entre 2, x más 5, por 5 es 5x Me queda 2x cuadrado menos 5x más 2 igual a 0 Hago esta cocción de segundo grado y me quedan los números 2 y un medio Pues se van a cortar en 2 y en un medio, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, ya hago el dibujito Para que voy a coger los demás puntos y no me sirven 1 medio y 2 Y además va a dar lo mismo para los dos Para dibujarla bien voy a coger un puntito de en medio Que ahora veremos para que sirve 1 medio, 1 partido 1 medio es 2 1 partido 1, 1 partido 2, pues 0,5 Y la otra Voy a coger los mismos puntos 1 medio, 1 y 2 Para 1 medio sería menos 1 medio más 5 medios Pues 2, me diría lo mismo que son los puntos de corte Para 1 sería menos 1 más 5 medios 3 medios Que es 1,5 Y para 2 sería 1 medio que es 0,5 El otro punto de corte, ¿vale? Entonces lo que a mí me interesa es Esta parte Si sabéis que esta pasa por encima de esta Me explico Tampoco tengo que dibujar muchos puntos Porque de aquí no pasa Entonces Voy a dibujar esta de azul Esta sería Para 1 medio vale 2 Para 1 vale 1 Este punto me hace un poquito más para arriba de lo normal A ver Para 1 vale 1 Para 1 medio vale 2 Para 1 vale 1 Para 2 vale 0,5 Me sale esta recta Más o menos Esta recta ya está aquí Sigue por aquí Y luego la otra es Para 1 medio vale 2 También corta por aquí Pero para 1 vale 1,5 Pero para 1 vale 1,5 Es decir que pasa por aquí en 5 Y para 2 vale 0,5 Vamos a empezar Vamos a empezar dibujo otra vez Vamos a ver 1 y 2 Para 1 medio vale 2 Que es esta Que es esta Para 1 vale 1 Que es esta Para 2 vale 0,5 Que es esta Esta es Esta Lo he estado dibujando mal La hipérbola La rama esta de la hipérbola Y la otra es 1 medio 2 1,5 Y 2,0,5 Así que es una cosa así Vale Entonces la parte que quiero calcular Es esta Solo tendría que restar Esta función La recta que es esta Menos esta que es la hipérbola O sea que esto sería La integral de La recta que es Menos 5 Menos x Más 5 medios Menos la Hipérbola que es 1 partido x Desde donde cortan Desde 1 medio Hasta 2 Y ya está Es una integral muy simple De hacer Muy muy simple No simple Sino muy simple Sería Menos x cuadrado Partido 2 Más 5x Partido 2 Menos logaritmo neperiano De x Desde 1 medio Hasta 2 Y esto sería Menos 2 Más 5 Menos logaritmo neperiano De 2 Y esto restando Yo le pongo un paréntesis Y van a equivocar 1 medio al cuadrado De 1 cuarto Sería Menos 1 octavo Más 5 cuartos Menos logaritmo neperiano De 1 medio Y aquí tiene un poquito Calculadora O no hace falta Voy a tirar Menos 2 Menos 2 Más 5 Menos logaritmo neperiano De 2 Menos Abro paréntesis Menos 1 octavo Más 5 cuartos Menos logaritmo neperiano De 1 medio 0,400 Sentidos Después adelante ¿Vale? Más 5 cuartos Más 5 cuartos